Recurde este paso, vayan echando ojo, porque ustedes van a recibir los tres primeros lugares. Tiene la segunda pareja. Tiene la segunda pareja. Por favor, ahí está. ¿Están descalizados o vamos a llamar a él? ¿El nombre de araña o quieres? ¿El diablo o el otro? ¿El jefe? ¿El hombre de las nieves? ¿Ok? Recurde. Vayan echando, Alicia. Báilete, báilete. Viene la segunda pareja. La compañía nos está allá de este lado, por favor. No me quedan como un alcalde, por favor. No me quedan como un alcalde, por favor. Bien, fuerte el aplauso para el tercero pareja. ¡Vamos para el siguiente! Y esta canción va dedicada. La muerte. 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 A ver, acompáñenos por ahí. Vamos a hacer. Otro diablo. Y la viejita. ¡Vamos! 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 Y la muerte. ¡Vamos! ¡Vamos! El diablo, muévanse. El quiero bailar con la izquierda, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!